¿Qué pasa artistas? Mi nombre es Karla y hoy vamos a hacer en la sección de probando dulces vamos a probar en este caso un haz de tú mismo o un Pupin Cookies, unas chuches japonesas así que vamos a aprender cómo se hace y a probarlo en este caso esta chucha se llama Yodoto Tsubu Kion como veis el envoltorio de los Pupin Cookies siempre es muy kawaii y por detrás nos vienen las instrucciones así que vamos a abrirlo voy a abrirlo por aquí y bueno lo que nos viene al principio son sobres un sobre rosa que pone un número 3 un sobre así plata con unos pocos de lunares que es el 2, el 1 más chiquitito azul y otro que no tiene número, que es así rojo aparte también nos viene una cuchara como para mezclar luego las cosas y un calamar pizpeta en este caso nos podía haber tocado rosa, amarillo o azul pero nos ha tocado el amarillo bueno y aparte también nos viene una bandeja para mezclar bueno lo primero que vamos a hacer es echar en el recipiente 1 hasta la línea que nos marca el agua hasta la línea, ya está y también le vamos a echar agua al segundo recipiente aunque tiene el número 2 hasta la línea que nos indica ahora a continuación lo que vamos a hacer una vez que hayamos echado el agua es en el recipiente 1 echar los polvitos del sobre 1 vamos a abrirlo y ahora vamos a remover con la cucharita que nos venía así bien hasta que se disuelvan todos los polvos bueno esto ya está y ahora vamos a echar el sobre 2 en el recipiente 2 y ahora esto lo vamos a remover ahí muy bien bueno esto ya está ahora vamos a coger el líquido del recipiente 2 el que es más azul oscuro con la pipeta para hacer pues las bolitas esas de gelatina para hacer las bolitas de gelatina y mirad son como bolitas de gelatina va tenemos que terminarnos el líquido y tenemos que gastar todo lo que hagamos y ahora lo que tenemos que hacer es coger el sobrecito 3 y echarlo en el recipiente 2 vamos a echar dos cucharaditas de las que no vienen de plástico al recipiente 2 pero del agua del recipiente 1 y ahora removemos bien con la cuchara bueno y ahora que tenemos ya esta masa hecha esta nata hecha vamos ahora a echarle un poco de nuestras un poquito estas de gelatina al recipiente 2 donde tenemos ya como esta masa de nata y se la echaré bueno y ahora vamos a echar un poquito de la gelatina de los huevos estos de gelatina a la nata esta que se nos ha formado en el recipiente 2 y ahora le vamos a echar el sobrecito rojo el que no tiene número se lo vamos a echar ahí también oh que chulo los que bien estos que son petacetas parece parece petacetas una vez vaciado así ya el sobrecito este ya tenemos listo el pooping cooking para comernoslo bueno artista ya hemos terminado de hacer el pooping cooking así que ahora toca probarlo a ver si sabe también como lo parece vamos a probar primero una mezcla aquí de todo bueno así que vamos a probarlo la verdad este pooping cooking es muy dulce la verdad porque si la espuma sabe muy rara como muy osea tiene un sabor raro pero lo que nos venía en el último sobre en el rojo es como trozos de caramelo y bueno artistas este ha sido el pooping cooking de hoy la verdad no ha sido uno de mis favoritos pero de sabor no está nada mal así que ya sabéis que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like compartirlo con nuestros amigos y suscribirse al canal que es gratis hasta otra adiós